hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal tejidos con david el día de hoy me presento antes que nada mi nombre es luis david cárcamo yo soy el creador de cada uno del contenido que ustedes ven en este canal quiero desearles una feliz navidad un próspero año 2021 y muchas gracias por compartir mis vídeos por suscribirse a mi canal gracias por todo el apoyo que le han dado al canal ya que ya somos más de 86 mil suscriptores muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios gracias por todo lo que ustedes han hecho por este canal bueno me despido antes que nada deseándoles una feliz navidad y un próspero año 2021 y nos vemos en el próximo vídeo tutorial bye